Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ah no, los trapos, como dicen los muchachos de la banda, los trapos es el corazón de la barra La decoración es lo más importante, cada parche con su trapo ahí pegado y haciendo sus actividades sus ancochos, su choriza, eso es lo más importante de la barra por decirlo así Estamos celebrando el 27 de junio, que es algo muy especial para la barra de nosotros Y como cada año no fallamos celebrando este día, el día lincha del Medellín Porque no lo podemos dejar pasar, porque va a ser por los siglos de los siglos Estamos celebrando el aniversario del 27 de junio, que le ganamos a los del frente Entre nosotros estamos niños, adultos, gente de la tercera edad Estamos todos integrados por esta bonita celebración Hoy estamos acá pues haciendo como unos ancochos, un asado en vísperas del 27 de junio pues que es una fecha muy representativa para todos los hinchas del Medellín Y estamos todos integrados con una energía muy positiva, haciendo unos ancochitos muy buenos Pues nosotros acá en este momento estamos haciendo el asado y una reunión entre todos nosotros No, como puedes ver, asados, ancochos, la gente está jugando fútbol, vinieron mamás con los niños Rojo y antioqueño yo nací, por vos la cabeza está perdida Nos reunimos a hacer sancocho, asados, nos reunimos todos los combos y compartimos Nos conocemos unos a los otros Nos conocemos unos a los otros porque en ocasiones a veces estamos distanciados pero esa es la idea, es para nosotros toda una integración para que nos podamos compartir entre todos Yo soy así, paisa yo soy, y donde vaya hoy con vos No, acá con vos ya trae a lo que quiera hacer, hay partes que están vendiendo tamales, otros partes que solo vinieron a integrarse Venimos cada uno a hacer una integración en general de la resistencia norte Muchos partes no se conocen entre sí, pero entonces a medida de esto hacemos una integración entre todos, nos conocemos generamos como un mejor ambiente y una familia como somos todos nosotros Inclusive nosotros, a pesar de ser de un municipio, venimos siempre a acompañarse al equipo o a las actividades de la resistencia Es bueno porque nos une más como barra, como familia, que es lo que somos Compartir entre todas las barras, donde cada barra hace su sancocho y ahorita a la tarde premia el mejor sancocho del día Es muy bacano pues que toda la hinchada, no solo la resistencia norte, sino también toda la hinchada del Medellín se integre en una fecha muy importante Nosotros del Medellín no somos los únicos, pero siempre somos los mejores y el ejemplo a seguir La importancia de estar todos de diferentes edades es mostrar un ambiente de tranquilidad, de paz, de que todo no es violencia y crear una armonía entre todos No, yo pienso que es importante porque no solo es demostrar que somos una barra que está dentro de una tribuna Y que la gente no sabe después que pasa, después de que la barra deja de estar en la tribuna Estamos demostrando, también se puede decir cultura ciudadana, porque no se ve ningún pelado rayando Y que estamos celebrando todos en paz, una fecha muy importante para nosotros Ganamos, perdimos, igual nos divertimos ¡Gracias! ¡Gracias!